Hola, mi nombre es Esperanza Marcos y seré tu profesora en la asignatura de habilidades de comunicación. Los contenidos específicos de la misma, así como el modo de evaluación, los tienes disponibles a través del aula virtual, donde además encontrarás un foro específico para consultar todas las dudas que puedan surgirte en relación con el funcionamiento de la asignatura. Dispondrás de distinto material de consulta, como transparencias, vídeos o lecturas recomendadas, entre otros. Como complemento y con el fin de resolver dudas o profundizar en algún tema concreto, utilizaremos otras herramientas del aula virtual, como foros o videoconferencias. Se trata de una asignatura obligatoria de seis créditos, cuyo objetivo principal es proporcionar los conocimientos y herramientas necesarios para desarrollar habilidades de comunicación, habilidades necesarias para un desempeño profesional excelente. Un profesional de servicios deberá relacionarse con proveedores, con su equipo de trabajo, así como con el personal de otros departamentos de la organización. Pero además no podemos olvidar que la comunicación con el cliente es un aspecto clave en este sector. En esta asignatura te daremos herramientas para mejorar la comunicación escrita, la comunicación oral y la comunicación interpersonal. Pero recuerda que más allá del contenido teórico, lo importante es la adquisición de competencias. No será suficiente, por tanto, con que te expreses bien desde un punto de vista lingüístico, sino que tendrás que aprender a redactar documentos técnicos, a hacer presentaciones eficaces, a manejar tu comunicación no verbal y a comunicarte en positivo y de manera asertiva. Y para ello ya hemos sentado las bases en la asignatura de inteligencia emocional de primero. Al igual que ocurre con la inteligencia emocional, las habilidades de comunicación nos enseñan, se aprenden y este aprendizaje eres tú el único que puede hacerlo. Por ello te pido que mantengas una actitud proactiva. Por último, señalar que aprender en este campo no es como aprender en otras áreas, nunca se termina, siempre podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación. De esta asignatura te llevarás herramientas para ello, algo que te será muy útil no sólo en tu quehacer profesional, sino en el resto de facetas de tu vida. Espero haber despertado interés en la asignatura y por mi parte estoy segura de que aprenderé mucho con vosotros. Seguimos en la asignatura y el aula virtual.